Dispuso Dios en su sabiduría, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio del Día, en voz de Monseñor Enrique Díaz, a través de Radio María, Voz de Esperanza. 24 de Marzo, Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 14 al 23. En aquel tiempo Jesús expulsó a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían, este expulsa a los demonios con el poder de Belzebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo, Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Belzebú. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor A veces resultan incomprensibles las actitudes de los testigos que contemplan las curaciones de Jesús. Cuando él ha hecho hablar a un mudo, es cierto que algunos se quedan maravillados, pero otros se ponen a juzgar y a criticar hasta acusarlo de hacer prodigios por arte del demonio. Pretexto para no acercarse a Jesús. Temor a que los que no hablen puedan expresarse. No es raro que, aun con pretextos religiosos, pretendamos tener solamente nosotros la razón y descalificar a los demás, argumentando sus intereses oscuros, su mala vida o malas influencias. Lo que le sucedió a Jesús hoy mismo puede suceder y llevarnos a descalificar a quienes realmente buscan justicia, verdad y paz. Los primeros cristianos frecuentemente se vieron señalados como secta y como partidarios de las malas artes. Sin embargo, ellos querían mantenerse fieles a Jesús. Desde ellos se entienden estas palabras y nos ayudan a visualizar mejor lo que Cristo nos enseña. No es fácil seguirlo, pero cuando estemos decididos, debemos hacerlo con coherencia y no con ambigüedades. Somos dados a apostar a dos o más seguridades. Queremos estar con Dios y estar con el mundo y sus encantos. Queremos, como vulgarmente decimos, prenderle una vela a Dios y otra al diablo. Jesús es consciente de que seguirlo implica renuncias, implica claridad e intención e implica asumir las consecuencias. Nos pide que nos definamos claramente y asumamos su misma forma de actuar. No podemos estar en un momento con Él y después hacernos los desentendidos. Sobre todo cuando debemos asumir como Él actitudes que liberan, que comprometen y que deben dar vida. Hacer hablar a los mudos que están condenados al silencio por nuestra sociedad nos puede costar persecuciones. Asumir los criterios de Jesús puede ocasionar burlas y desprecios. Seguir su búsqueda de la justicia trae sus consecuencias. Acerquémonos a Jesús. Le decimos que queremos ser de los suyos, de verdad, aunque implica riesgos y consecuencias. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.